La música me llevó al Paraguay, donde tuve la oportunidad de visitar la comunidad Ache. Allí pude conocer la trágica historia de Damiana Grigui. En 1896, tenía solo dos años, cuando se convirtió en la única sobreviviente de una sangrienta matanza, en manos de colonos blancos, que terminó con toda su familia. Yo encontré a Damiana, la foto que se conoce de Damiana, desnudita, parada en un patio. Una foto que en realidad era un trabajo de Robert Lehmann Nietzsche, un antropólogo que había venido muy joven, médico, contratado por el Museo de la Plata para hacerse cargo de una sección que se llamaba algo así como antropología, porque en ese momento la antropología era antropología física. Entre las cosas que hace es medir una indiecita guayaquí. Entonces, en 1908, publica un artículo que se llama Antropometría de una india guayaquí, que en realidad es Damiana. Así, con sangre y fuego, Damiana Grigui fue robada de su tierra, de su lengua, de su identidad. Le quitaron su nombre, su familia, su origen. Arrancada de lo que le era propio, fue llevada a vivir a una cultura que le resultaba ajena y que por sobre todas las cosas no la quiso ni la respetó. Esa cultura la transformó en un objeto de estudio, de medición. La desnudó, la fotografió, la registró sin pudor. Aún después de muerta, el martirio siguió. En nombre de la ciencia, su cuerpo fue mutilado, expuesto y clasificado. Ya no era Damiana Grigui, era una NN. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.